Y ahora ya empatamos con nuestro festival Starlight de último jueves de cada mes. Y quiero presentar, vamos a ir por orden, a nuestros dos próximos ponentes. Quiero darles las gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un lujo tenerles aquí. En primer lugar a Rafael Luque. También decirles, no sé si Rafael ha tenido otras ocasiones, Miguel sí sé que nos ha escuchado y nos ha seguido. Siempre lo cuento porque me gusta contarlo. Como surge este festival, es un foro en el que ya han participado más de 80 ponentes de distintas entidades, centros de investigación, asociaciones, alojamientos Starlight, destinos y reservas, astrónomos aficionados, astrofotógrafos. Astrofotógrafos es, diríamos, una serie de conferencias que se hacían en confinamiento a diario. Luego las pasamos semanalmente y las hemos mantenido para siempre. Al menos una vez al mes para debatir temas de interés, tanto de cualquiera de los temas que nos compete. Muy relacionado siempre con el cielo y estrella. Ahora quiero darles las gracias. Vamos a empezar por Rafael Luque. Rafael, si permite, yo voy a hacer una presentación muy breve, pero decir que desde 2000, encantada de tenerte aquí. Un placer. Rafael nos va, bueno, él desde el 2015 obtiene su licenciatura en la Universidad de Granada, premiada más con honores. A finales del 2015 ya empieza su maestría en astrofísica en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, donde hace sus investigaciones, sobre todo en el descubrimiento de exoplanetas. Él ha realizado estancias de investigación en México, en Canadá, en las Canarias, también en Alemania, en Francia y todos en el campo de la astrofísica, que es su especialidad. Actualmente es miembro, y ahora de Infinite, de la CAISA, que nos puede contar la sigla, en el Instituto de Astrofísica de Canarias de Tenerife, con lo cual lo tengo aquí cerca, pero lo estoy viendo, o por lo menos, no sé si estás Rafael, por aquí has estado, ¿no? Por aquí. Ahora, bueno, aunque sé que estás también en Alemania, con el objetivo de descubrir planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas de baja masa, y estudiar la estabilidad dinámica de los sistemas multiplanetarios dentro del proyecto Cármenes, que es un proyecto donde además colabora personal investigadores del IAA y del IAC. Actualmente creo que estás, Rafa, recorrígeme, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿verdad? Nuestro hermano también. Sí, correcto. Ahí estamos además, mucho personal del IAC ha estado en el IAA y viceversa, así que somos como una gran familia. Pues encantadísima Rafael, él nos va a hablar, Rafa, de exoplanetas, fantástico, y cómo encontrarlo. Pues muchas gracias primero a la Fundación, a Toñi, por la invitación al festival. Y yo quería hablaros de un poco de, bueno, esta película a mí me gustó bastante, pero dicen que el libro era un poco así, comparado con lo de Harry Potter, pero quiero hablaros de exoplanetas, fantástico, y cómo encontrarlo. Yo actualmente estoy trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, estoy a la espera de realizar la defensa de mi tesis doctoral que hice en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y mi investigación se ha centrado en el descubrimiento de exoplanetas, principalmente alrededor de baja masa. Pero como sé que esta es una charla más a nivel divulgativo, en el que había un poco de todo, pues me gustaría contarle un poco sobre diferentes tipos de exoplanetas, muchos que son muy extraordinarios y fantásticos, como dice el título de la presentación, y también de las técnicas que usamos en investigación para poder detectarlo y encontrarlo. Entonces, lo primero es hablar un poco de una breve historia de los exoplanetas, y es que los exoplanetas son planetas que cumplen las mismas definiciones que los planetas del Sistema Solar, pero que se detectan fuera de nuestro Sistema Solar. Entonces, estos exoplanetas significa que están fuera de nuestro Sistema Solar, y es algo que se ha discutido históricamente desde los tiempos de Aristóteles y de Picurus. Aristóteles, había dos corrientes filosóficas, Aristóteles pensaba que planetas como la Tierra solo podía haber uno, debido a su belleza y su perfección, mientras que otros filósofos como Epicurus pensaban que debía haber planetas infinitos, tanto como granos de arena en la playa. Esto ha sido un debate que a nivel filosófico se ha mantenido a lo largo de la historia, y ha habido algunos científicos relevantes, como por ejemplo Giordano Bruno, que pensaba que las estrellas serían muy similares al Sol. Y que probablemente, debido a esa similitud, estarían también acompañadas por sus propios planetas, como una consecuencia lógica. Y también Newton hablaba de esta posibilidad en el principio de matemáticas, en este libro revolucionario, pero nunca se dedicó mucho al estudio o la hipótesis de otros exoplanetas, más que a la descripción de los movimientos de nuestro Sistema Solar. Pero detenciones, y como las conocemos a día de hoy, se han hecho más o menos desde el siglo XIX. Ha habido algunas detenciones que se debían a anomalías que se observaban en algunas estrellas, como por ejemplo la estrella de Barnard, una estrella muy cercana, de muy baja masa, que se conoce desde hace muchísimos años, una de las estrellas más brillantes en el cielo, de las que son de baja masa. Y también se tentófiú, que era por observaciones, monitoreo durante años y años de medida de estas estrellas. En su posición se veía que había alguna anomalía asociada a la posición de las estrellas, y se pensaba que podrían estar acompañadas por planetas que afectaban al movimiento de esta estrella en el plano del cielo. Sin embargo, no fue hasta el 1925 cuando realmente se descubrió el primer planeta fuera de nuestro Sistema Solar, alrededor de una estrella que fuese similar al Sol. Este fue 51 Pegasi, una de las estrellas más brillantes del cielo, que descubrieron el planeta que lo orbita, 51 Pegasi B, lo descubrieron Michel Mayor, diría que en el 95, usando la técnica de las velocidades radiales. Este descubrimiento se basa, este paper además es precioso porque creo que tiene solo cuatro páginas, y solo tiene una figura que es esta. Esto es el descubrimiento de un planeta, simplemente esta figura. Esta figura lo que nos representa es el movimiento de una estrella, 51 Pegasi, 51 Pegasi, lo siento si se me escapa a veces en inglés, 51 Pegasi, que este es el movimiento que hace de Bay Ben en la línea de dirección a nosotros. Es decir, nosotros estamos viendo que la estrella se bambolea, alejándose y acercándose de nosotros con una periodicidad determinada, y tomando medidas de este vaivén de la estrella, detectamos que este movimiento solo puede ser debido a un planeta que orbita con un periodo de más o menos unos cuatro días, y que tiene una masa similar a la de Júpiter. El descubrimiento de 51 Pegasi B, llamado Hot Jupiter o Júpiter Caliente, fue merecedor del premio Nobel en el 2019 compartido con James Peebles, que James Peebles se dedica a la cosmología, y la otra mitad del premio fue dedicada al campo de esos planetas, que se dividió entre Michelle Mayer y Lidia Kelo, a parte iguala. Desde 1995 hasta el día de hoy, se han descubierto cerca de 4.400 planetas fuera de nuestro sistema solar. Y lo que quiero hablar hoy es de la enorme diversidad de tipos planetarios que existen, y que, debido a esa diversidad que escapa de nuestra imaginación, ha sido la principal razón por la que hemos empezado a descubrir planetas tan tarde. Nosotros pensábamos, en el campo de la astronomía, se pensaba que los planetas o los modelos de formación del sistema planetario estaban muy basados en reproducir los resultados para la formación del sistema solar. Los planetas del sistema solar están muy lejos de su estrella, en comparación con los que hemos ido descubriendo. Y estamos incapaces de imaginar que planetas como Júpiter, en los que un año dura cerca, en el que el planeta se encuentra a 5 unidades astronómicas, 5 veces más alejado que la Tierra, estos planetas, aunque sean muy masivos y muy grandes, que serían más adecuados para detectar nuestra instrumentación, con tener unos periodos orbitales tan largos, era muy difícil de detectar con la tecnología que había en la época, durante los años 70 y 80. Sin embargo, se nos escapaba de la imaginación que planetas como Júpiter pudiesen estar tan cerca de su estrella, en la que un año, en esos planetas dura solamente un par de días. Pero, gracias a esta proximidad a su estrella, las señales que imprimen en la estrella son tan enormes que con la tecnología que se disponía en la época, en los 80 y en los 90, se podían hacer este tipo de detectiones. Y fue gracias a pioneros como Júpiter y como Michel, que aún así pensaron en la existencia de planetas con características diferentes a las del sistema solar, que se atrevieron a hacer este tipo de estudios y se dieron cuenta de que los planetas que conocemos actualmente no tienen casi nada que ver con los que conocemos en el sistema solar. Y eso se debe a este gráfico que quiero enseñar. ¿Por qué estos planetas que conocemos, la mayor parte de ellos son fantásticos? Es porque, como podéis ver, en el diagrama de la izquierda se representa en el eje Y la masa y en el eje X el periodo. Y de la derecha vemos el radio del planeta contra el periodo. Si veis, vemos que hay planetas muy masivos que están en la parte de arriba del diagrama y hay como dos familias. Unos que son muy masivos, más o menos de la masa de Júpiter, que se encuentran muy cerca de la estrella. Estos se llaman Júpiter caliente y otros que son más parecidos a Júpiter, con periodos largos, periodos de un año o más o menos así. Aquí también estamos limitados un poco por la duración de nuestras misiones y de nuestros instrumentos que están detectándose. Nosotros no tenemos instrumentos que hayan observado ninguna estrella más de 25 años. Entonces no podremos detectar planetas con este tipo de periodos. Por eso vemos que se va acortando por aquí. Y luego vemos otra familia de planetas con periodos cortos que cubren un rango tremendo de masa y de radio, que van desde más pequeños que Venus, de tamaño incluso como Mercurio, hasta tamaños como Neptuno y Urano, incluso un poco más grandes, a todos los órbitos. Sin embargo, vemos que no hay planetas, no hay puntos de ningún tipo de color que se asemejen a los puntos naranjas o rojos que representan los planetas del Sistema Solar. Es decir, toda la mayor parte de los planetas que conocemos, excepto algunos planetas tipo Júpiter, que tienen órbitas similares a las de Júpiter, no conocemos ninguno que sea similar a los del Sistema Solar. Y es por eso que son fantásticos todos los que conocemos. Y esto no es una limitación de que estos planetas no existan, sino que nuestra instrumentación está todavía limitada para detectar estas señales tan pequeñas que imprimen planetas como la Tierra en órbitas de un año alrededor de estrellas como el Sol. Entonces, quiero haceros algunas presentaciones de algunos de los planetas, de mis planetas favoritos, como por ejemplo los planetas vagabundos, los road planets, o free floating, o planetas errantes, es un poco redundante porque la palabra planeta en sí viene de la palabra errante. Pero estos planetas son planetas que no orbitan alrededor de ninguna estrella. Se predice que estos planetas pueden ser en el proceso de formación de una estrella, no tenían suficiente masa para convertirse en una estrella, para empezar a fusionar hidrógeno y brillar con luz propia, o que simplemente son planetas que durante la formación de su sistema solar alrededor de la estrella, en esta etapa, jóvenes en el que el disco empieza a segregarse y a formar planetas, por interacciones gravitatorias con otros cuerpos o impactos de otros planetas, hayan podido salir del sistema eyectado. Y se estima que este tipo de planetas, los road planets o los planetas vagabundos, puede que haya más planetas de este tipo vagando entre estrellas que estrellas en la propia vida láctea. Estos son planetas en los que la vida nocturna nunca cesa, como dice el cártel, y son muy difíciles de detectar, son tremendamente difíciles de detectar. Solo se pueden detectar si los cogemos recién hallastados de su sistema, todavía están calientes y todavía mantienen energía de la formación del sistema planetario alrededor de su estrella, entonces brillan un poco en el infrarrojo, o si por alineaciones fortuitas podemos detectarlo con la técnica de las microagentes gravitatorias de la que si queréis podemos hablar luego un poco más en profundidad. Otro tipo de planetas bastante curiosos son estos planetas que son muertos vivientes o zombies, ¿no? Estos planetas orbitan púlsares, estos en concreto orbitan púlsares los de PCR-B-1257-12, estos orbitan un púlsar, un púlsar este en concreto se llama el cadáver de Lich, es el núcleo colapsado de una estrella de tipo solar un poco más masiva que el sol que explotó hace millones de años. Esto en la actualidad es una estrella de neutrones que gira a una velocidad a una velocidad tremenda y que emite unos chorros de radiación que dependiendo de la alineación del púlsar con nosotros podemos ver como si fuera un faro en la oscuridad en el mar. Esta radiación que emite el púlsar y el proceso de muerte de la estrella, de explosión de la estrella ha erradicado todas las posibilidades de vida en estos planetas que reciben unas radiaciones intensísimas, crea auroras enormes en su atmósfera, pero que han sobrevivido aún así a la muerte de su estrella y siguen orbitando el púlsar que es en muchas ocasiones aún más pequeño que el planeta en sí. Se les dice los muertos vivientes porque son planetas que sobreviven a la muerte de su estrella y por eso se les conoce como muertos vivientes. Otro tipo de planetas son los planetas de tipo Tatooine como por ejemplo Kepler-16 Kepler-16 orbita un sistema solar binario los sistemas binarios de estrellas forman más o menos el 70% de la estrella en la galaxia son esos sistemas binarios el proceso más común de formación estelar a partir de una nube protoestelar y fue descubierto en el 2011 y se convirtió en el primer planeta de tipo Tatooine por la famosa película de Star Wars el planeta en sí tiene un tamaño similar a Saturno tiene una temperatura muy baja cercana a la del hielo seco y es decir que estos planetas circunbinarios en este caso el planeta orbita a las dos estrellas las estrellas orbitan entre ellas y el planeta orbita al sistema que forman las dos estrellas no se conoce ningún planeta que orbite solo una de las estrellas de un sistema binario esto es algo que se en el que hay muchísimo interés porque a niveles de estabilidad dinámica de formación planetaria es muy interesante conocer pero no se ha detectado a pesar de haber muchísimos programas dedicados a ello planetas que solo orbiten uno de los miembros de una binaria siempre se han descubierto planetas que el planeta orbita la binaria completa y parece ser que esto es simplemente un proceso de estabilidad dinámica no existen órbitas estables entre un par de estrellas tan juntas y tan masivas lo que hacen ellas estas planetas y las binarias son la principal fuente de planetas vagabundos en la galaxia otro de los tipos de planetas que me gustaría comentar es los planetas jóvenes que orbitan estrellas en realidad como por ejemplo Ayumi a un microscopio es un descubrimiento de hace muy poco tiempo en el que hemos participado en el IAC en el descubrimiento y en la caracterización posterior del planeta es un planeta similar a Neptuno pero que orbita una enana roja las enanas rojas son bastante comunes en el campo de esos planetas porque debido a su pequeña masa a su pequeño radio a su pequeña luminosidad nos hacen acceder a detectar planetas más pequeños con la misma tecnología que usamos para cualquier otro tipo de estrella lo curioso de este planeta es que orbita una estrella enana roja que es muy violenta porque es muy joven la juventud de la estrella hace que el planeta esté sufriendo constantemente radiación ultra energética llamada estelares y es lo que se llama actividad estelar la enana roja de por sí son más activas que la estrella tipo solar la actividad en el sol se mide con las manchas solares sabemos que el sol tiene un ciclo de actividad de unos 11 años en el que aparecen más manchas solares más llamaradas todo eso la estrella roja la estrella enana roja ya de por sí son mucho más activas que la estrella de tipo solar pero además cuando son jóvenes cuando son jóvenes la actividad es un poco más la actividad es incluso más elevada y estas fases de manchas solares y de llamaradas y flares son mucho más comunes la actividad estelar es una de las principales razones por la que detectar planetas alrededor de enanas rojas a pesar de tener facilidad desde el punto de vista teórico hace que sea difícil en el punto práctico porque la actividad estelar la actividad de la estrella y las señales que emite la estrella se pueden confundir a veces con planetas cuando no lo son otro de los tipos de planetas más comunes que se han descubierto son los mundos de lava el mejor ejemplo es 55 cancri 55 cancri que pertenece a un sistema de cinco planetas este planeta en particular el más cercano a su estrella se le considera una super tierra prototípica tiene un tamaño ligeramente superior a la tierra pero se llama un ultra short period planet porque en él un año solamente 17 horas orbita la estrella en solamente 17 horas se encuentra tan cerca de su estrella que la temperatura es tan alta que a pesar de estar hecho de roca toda la roca en su superficie está completamente derretida entonces es un planeta de lava en el que además gracias al brillo de su estrella y otras propiedades del planeta su cercanía que transita que es detectable con varios métodos se hace mucho estudio de si pudiese retener una atmósfera es interesante saber si un planeta de un tamaño más o menos similar a la tierra pero que se encuentra tan cerca de su estrella sería capaz de retener una atmósfera o la estrella la evaporaría completamente y hay mucha discusión en la literatura sobre este sistema en concreto que ha sido muy observado y nunca con detenciones sólidas de todos los planetas más interesantes que creo que aquí estaremos todos de acuerdo son los planetas llamados habitables que normalmente copan la portada de las secciones de ciencia en los periódicos y el más famoso de ellos yo diría que es el sistema TRAPIS-1 y en concreto el planeta TRAPIS-1e que es un planeta de tipo terrestre no super tierra tiene el tamaño de tamaño y densidad prácticamente iguales a la de la Tierra que orbita en la zona de habitabilidad de su estrella esta zona de habitabilidad es una región teórica hay que decirlo en la que se estima que el agua en su superficie podría ser líquida si está muy cerca de su estrella el agua se evaporaría y si estuviese muy lejos el agua estaría en estado sólido entonces esta zona de estabilidad no tiene implicaciones directas en la detección de vida o en las posibilidades de vida pero es una zona que a priori sería apta para la detección de agua líquida en la presencia de agua líquida en estos planetas el sistema en general de TRAPIS-1 tiene 7 planetas que son todos de tipo terrestre se encuentran en una cadena de resonancia similares a la que ocurre en la luna de Júpiter y se encuentra solo a 40 años de luz de nuestro sistema solar y es muy probable que durante esta década o la siguiente podamos realmente estudiar y medir por primera vez las atmósferas con precisión de estos planetas e intentar detectar agua en ellas que no vida pero la detección de agua en estos planetas está al alcance en los próximos años gracias al lanzamiento del telescopio James Webb que probablemente se haga a final de este año y por TRAPIS-1 es una estrella enana roja pero de más baja masa comparado con el resto de enana roja así que para poner un poco en contexto el sistema he puesto este gráfico en el que se ve en el medio el sistema de TRAPIS-1 los tamaños de los planetas si están en comparación con los de abajo del sistema solar pero el tamaño de la estrella no está en comparación con la de los planetas pero aquí se ve que la estrella central TRAPIS-1 esta estrellita aquí roja el tamaño tan pequeñísimo comparado con la del sol la estrella es poco más grande que Júpiter y el sistema en sí es poco más grande los planetas empiezan a orbitar la estrella un poco más distancia a la que Calixto la luna Galileana más externa de Júpiter lo hace de Júpiter y como ve el sistema a pesar de tener siete planetas está muy 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 compacto si lo comparamos con el sistema con el sistema solar y bueno es un sistema extremadamente interesante y que si su estrella fuese un poquito más brillante ya hubiésemos detectado agua en su atmósfera en estos planetas pero la estrella es muy débil y necesitamos nueva instrumentación para poder hacer estas detenciones entonces ¿cómo se hacen estas detenciones? pues sabemos que los planetas no emiten luz solo la reflejan así que por tanto son muy tenues en comparación con las estrellas las que orbitan y en el rango óptico brillan menos de una millonésima del brillo de su estrella madre si queremos hacer imagen directa tenemos que tapar la luz de la estrella y detectar una parte por millón de la luz que nos llega en nuestra imagen esto se ha podido hacer para algunos planetas pero estos planetas son extremadamente grandes mucho más mayores mucho más masivos que Júpiter se encuentran muy lejos de su estrella a distancia más allá de Plutón y son muy 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 calientes porque orbitan estrellas muy jóvenes que nos interesan para poder hacer este tipo de detenciones así que la inmensa mayoría de los descubrimientos de estos 4.400 que he hablado antes creo que solo una docena son por imagen directa así que prácticamente todos ellos se han basado en métodos indirectos estos métodos indirectos los principales han sido el de velocidades radiales el de los tránsitos aunque también la astrometría promete mucho en los próximos años gracias a los datos que Gaia lleva coleccionando durante unos años y el micro lentes gravitacionales ya ha hecho bastantes descubrimientos pero con el lanzamiento del telescopio espacial Roman se van a hacer muchísimos más os voy a hablar de la técnica de velocidades radiales que es una de las que yo más me dedico junto a la de tránsito es la que se basa en el bamboleo que produce un planeta en su estrella es decir la estrella el sistema planeta estrella la estrella tanto como la estrella como el planeta se mueven en órbita la estrella obviamente se mueve en una órbita muy pequeña porque el tirón gravitatorio que produce el planeta sobre ella es muy pequeño pero este vaivén que produce la estrella es capaz de detectarse si usamos espectrógrafos de alta resolución en el que podemos medir el efecto doble el mismo que cuando pasa una ambulancia por la calle somos capaces de distinguir este efecto doble que hace que cuando la estrella se aleja de nosotros las longitudes de donde se mueven hacia el rojo y cuando la estrella se acerca hacia nosotros como ahora mismo el espectro de la estrella se corre un poco hacia el azul para poder hacer estas detenciones necesitamos espectroscopía de alta resolución que principalmente se basa en recoger la imagen de la luz de la estrella con un telescopio normalmente bastante grande y pasar esta estrella a través de un espectrógrafo dividimos la luz en su espectro como vemos aquí en la imagen negra y cogemos toda esta información espectral todas estas líneas todos estos huequitos negros que vemos entre las partes coloreadas los combinamos con una con una máscara y vemos y construimos como si fuese una sola línea de la estrella con muy alta precisión en la que vemos su movimiento cuando vamos tomando observaciones con el paso del tiempo y con estos cada puntito son una noche de observación en este diagrama y si vemos que estos puntos siguen una periodicidad constante en el tiempo que no cambia de amplitud y que se mantiene podemos decir con casi toda seguridad de que la estrella está produciendo ese movimiento debido a un plan la otra técnica que es muy intuitiva es la del tránsito ¿por qué es muy intuitiva? porque es simplemente lo que detectamos cuando hacemos cualquier tipo de observación de un eclipse y esto se basa en una perfecta alineación entre nosotros desde Tierra y las estrellas que observamos con su sistema planetario el sistema de tránsito es muy fácil es muy intuitivo y los planetas son fáciles de detectar porque requieren poca instrumentación o una instrumentación no muy compleja pero requiere de la alineación del sistema estrella-planeta-Tierra por lo cual por probabilidad no todos los sistemas que observamos en tránsito van a estar alineados respecto a nuestra línea de visión y por ello necesitamos observar muchas estrellas para poder hacer estas detenciones aunque sean sencillas y como vemos aquí cuando un planeta pasa por delante de su estrella vemos un decrecimiento en el brillo de la estrella que luego vuelve a la normalidad cuando el planeta pasa fuera de la eclipse incluso si hay sistemas multiplanetarios podríamos detectar los tránsitos individuales de cada planeta y saber a qué altura orbitan qué periodo tienen y lo más importante qué tamaño la técnica de la velocidad de radio les nota la masa de los planetas la técnica de los tránsitos nos da el radio y solo gracias a la combinación de ellas podemos medir la densidad fotometría es una técnica muy sencilla y solo necesitamos una cámara puede ser una cámara amateur puede ser el gran telescopio de Canarias el telescopio óptico más grande del mundo o telescopio espaciales tan avanzados como el Javier y en el futuro qué es lo que se va a descubrir en esos planetas ahora mismo estamos en esta época en las misiones TESS y KEOS que son misiones de tránsito que están descubriendo muchísimos planetas en torno a estrellas brillantes alrededor de todo el cielo pero cuál es el futuro ahora mismo estamos en la etapa de detección y de caracterización de planetas de combinación de técnicas pero a lo que queremos llegar es a esto la misión Plato será la primera capaz de detectar planetas como la Tierra en torno a estrellas de tipo solar en su zona habitable es decir detectar estrellas como el Sol en las que descubramos planetas que tengan periodos de un año y que tengan los tamaños de una Tierra eso no ha sido posible hasta ahora hemos conseguido detectar planetas de tipo Tierra pero en el periodo más cercano Plato será la primera visión que lo haga el telescopio Roman será capaz de descubrir miles y miles de planetas gracias a la técnica de microlentes gravitatorias y el telescopio James Webb JWSD será el primero en el que se puedan detectar la atmósfera de estos planetas de tipo terrestre alrededor de enanas rojas en el futuro que necesitaremos no solo caracterizar la atmósfera de los planetas en torno a enanas rojas sino también descubrir detectar la atmósfera de los planetas alrededor de estrellas como el Sol real de la Tierra para eso necesitaremos una generación nueva de instrumentos para la EFT 2050 2060 como el Habex Luguar o Universe Telescope y creo que se me está acabando la batería pero estoy llegando ya justo al final y esto es simplemente una reflexión esta imagen es una representación estadística de los planetas que están en la zona habitable de su estrella en torno a 60 años luz alrededor de la Tierra los planetas están más o menos distribuidos en tamaños y en colores dependiendo si orbitan estrellas como el Sol los rojos o de otro tipo de estrellas y por tamaño los planetas aquí están marcados con el solo de Earth Size y esto está basado en una cuenta estadística por lo que nosotros detectamos esto es lo que se predice que debe haber solo habitable en nuestro vecindario y vemos que solamente aquí a un par de años luz vemos que estadísticamente deberíamos encontrar cerca de 8 7 u 8 planetas tipo Tierra alrededor de estrellas como el Sol de forma estadística ¿por qué no la hemos detectado ya? porque necesitamos una precisión instrumental muy alta y necesitamos invertir muchísimo tiempo en estas observaciones y no todos ellos van a ser detectables pero de forma estadística sabemos que hay una cantidad enorme de planetas de planetas de tipo terrestre hay una cantidad enorme y de planetas que estén en la zona habitable de su estrella también se prevé que el 25% de las estrellas de tipo solar tengan un planeta terrestre en la zona habitable así que este campo no va a hacer más que crecer ya ha crecido muchísimo en los últimos 25 años va a seguir creciendo y siempre con el objetivo último de responder a la pregunta de si estamos solo en el universo y de si hay vida en otros planetas así que muchas gracias por su atención y encantado de responder vuestras preguntas muchas gracias Rafa yo soy aquí tienen todo el micro cerrado pero la verdad que aplaudo yo en nombre de todos fantástica te agradezco bueno y seguro que todos te agradecemos infinitamente esta exposición tan cinematográfica tan ilustrativa tan concreta yo creo que nos ha dado a todos muchas pistas seguro que este tipo de charlas ayuda mucho a captar el contenido y el estado actual del arte en lo que significa descubrimiento exoplaneta muchísimas gracias Rafa yo voy a dar paso antes de que Miguel te parece aunque sea dos preguntitas y Rafa yo no sé si tú te puedes quedar por si al final tienen más preguntas por si te quedas sin batería me parece estoy en el bar estoy en la calle va a ser un desastre no me voy a poder quedar ni siquiera la de Miguel lo siento mucho pues entonces vamos a esperar entonces si no te importa Miguel le damos a pie alguna o dos preguntas que le queramos hacer a Rafa y si no Rafa te las haremos llegar también a ver alguna pregunta que le queramos hacer alguien quiere si alguien levanta la mano aquí a Manuel Manuel Gruyón bueno saludos Manuel Gruyón coordinador nacional de divulgación de la Unión Astronómica Internacional para República Dominicana excelente charla dios mío qué calidad qué contenido cómo lo explicó les felicito de verdad de verdad felicidades porque estos temas tienden a ser un tanto excluyentes a veces con las terminologías con los tecnicismos y lo manejaste magistralmente y estuvo muy bien entonces reitero felicitaciones entonces mi pregunta es actualmente con los métodos que tenemos para detectar esos planetas tenemos a tender tendemos a ser más efectivos para detectarlos cuando están de canto a nosotros o sea cuando pasan de frente con respecto a la estrella y nuestra posición entonces con el lanzamiento del James Webb Telescope las otras metodologías del bambaleo por ejemplo estelar podrían tener más podrían ser más efectivos o seguirá la misma tendencia de descubrir y confirmar y más confirmaciones para los que estén de canto eso por un lado y otra pregunta sería la zona habitable lo que conocemos como zona habitable que es el área donde el agua puede estar en temperatura líquida ya sabemos que varía la distancia dependiendo del tipo de estrella y el tipo de planeta pero en el tiempo puede variar la zona habitable en el tiempo en un sistema solar por ejemplo en un pasado es posible que Marte haya estado en la zona habitable de nuestro sistema solar y eso también aplique a otros sistemas solares de modo que también eso sea un reto encontrar planetas en el área habitable en el momento que los vemos porque ya eso puede cambiar o sea muchas gracias y reitero la charla magistral magistral gracias muchas gracias Manuel Rafa puedes responder a las preguntas a ver te escuchamos muchas gracias voy a empezar con la segunda porque la tengo más fresca lo de la zona de habitabilidad correcto depende del tiempo es más se define la zona de habitabilidad para otra estrella está basada en la zona de habitabilidad definida para el sistema solar es la que se parte de early mars a late Venus que desde el principio de la formación del sistema solar al principio Marte era habitable estaba la estrella el sol era más energético entonces su luminosidad era capaz de mantener agua líquida en la superficie de Marte y también se predice que el sol se irá apagando poco a poco y esta zona de habitabilidad se reducirá incluso más que a la tierra y llegará más o menos hasta la distancia a la que está Venus entonces este rango que cambia en el tiempo de la evolución estelar se tiene en cuenta para la definición de la zona de habitabilidad por eso es algo muy amplio y cuando decimos que la zona de habitabilidad un planeta está en esta zona siempre ponemos un rango muy amplio en toda la vida de la estrella por eso siempre cubrimos en cualquier tiempo o en cualquier fase en la que se encuentra la estrella en el momento y luego con la otra parte la de detección los planetas la técnica de tránsito es la que descubre estos planetas de canto necesita esta orientación para poder descubrirlo la técnica de tránsito es muy fructífera porque se pueden observar muchas estrellas al mismo tiempo con una cámara entonces por eso se han descubierto lo que más sabemos lo que sabemos de nuestros planetas los planetas extrasolares está prácticamente basado en lo que sabemos de planetas que transitan que no es una muestra completa ya digo que en promedio solo una de cada mil estrellas que tenga un sistema planetario sería detectable desde la Tierra con el sistema con el tránsito así que no estamos perdiendo la mayor parte de los sistemas pero bueno hemos conocido tantísimos tantísimos planetas transitantes que podemos empezar a hacer estadísticas conocemos tantos que a pesar de tener en cuenta estos sesgos podemos aprender de lo que se sabe entonces el telescopio James Webb en particular solo va a poder estudiar las atmósferas de aquellos planetas que transitan conocemos mucho pero no son todos también el James Webb tendrá una parte de cronografía una parte de imagen directa que quizás podrá acceder a algunos sistemas pero serán los menos entonces los planetas de los que podamos estudiar la atmósfera con James Webb van a ser todos planetas transitantes el problema es que la técnica de las velocidades radiales es más completa puede descubrir más tipos de planetas solo no es capaz de detectar los planetas que están en el plano del cielo que orbitan así alrededor de su estrella porque eso no produce ningún bamboleo hacia mí o hacia afuera solo lo provocan en el plano del cielo entonces esta técnica de las velocidades radiales aunque es capaz de detectar planetas en más configuraciones como se hace a través de la técnica de espectroscopía necesitamos observar una estrella en cada vez no podemos observar muchas estrellas al mismo tiempo entonces está limitada por capacidad observacional por instrumentación y por tiempo de telescopio y facilidades en los observatorios entonces la técnica de velocidades radiales va creciendo el número de planetas que se descubren con esta técnica ha crecido monótonamente desde 1995 se sigue incrementando pero no hay ningún cambio sin embargo cómo se hacen las detenciones de tránsito ha crecido exponencialmente cada vez que se ha mandado una nueva misión espacial como Kepler cuando pasó Corot después Kepler ahora Tess y en el futuro será completo entonces este crecimiento exponencial está fuera del alcance totalmente para la técnica de velocidades radiales pero vamos a hacer descubrimientos masivos de planetas con la técnica de microlentes gravitatorias con nuevos telescopios como el Roman una misión espacial y con Gaia cuando salga el último data release cuando se salgan los últimos datos de Gaia descubriremos muchos 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 planetas de tipo Júpiter en órbitas lejanas alrededor de casi todos los tipos de estrellas gracias a la técnica de la astrometría gracias a las variaciones en el movimiento de las estrellas en el plano del cielo entonces el campo se va acercando cada vez a hacer descubrimientos masivos y acercándonos cada vez más al rango de los planetas de tipo sistema solar en los próximos años tendremos un censo muchísimo más completo de cuáles son los tipos de planetas existentes en nuestra galaxia muchísimas gracias Rafa por tus explicaciones yo tienes más preguntas lo que pasa que vamos a tener vamos un poquito mal de tiempo así que yo lo que voy a hacer con estas preguntas que es sobre cármenes que daría para otra charla como te pregunta Luis Garrido o como te pregunta Alejandro Vera sobre hacer cronometría para detectar otros exoplanetas en sistemas que no se hayan descubierto yo creo que lo que tenemos que invitar a Rafa a otro de nuestra charla y que nos responda a tantas preguntas que tenemos entonces Rafa de todas formas yo creo que la siguiente es sin charla solo para preguntas pues perfecto yo lo dejo aquí si tienes tiempo y no se te agota la batería y puedes responder a estas preguntas pero al final lo dejamos y mientras pasamos entonces si te parece a Miguel de nuevo muchas gracias un aplauso también excelente gracias por la invitación pues pasamos a la siguiente ponencia Miguel Miguel muchas gracias por esperar por estar aquí también si me permites Miguel Ángel yo siempre me vas a corregir porque entiendo a pronunciarlo como en francés Pierre Renard Pugner Pugner viene de ahí viene de ahí muy antiguo así que seguramente lo diría mejor que yo para nosotros eres uno de nuestros Migueles así es como es en nuestros encuentros y reuniones pues bueno Miguel si me permite voy a decir aquí para que vean como la la multiversidad y la interdisciplinaridad es bárbara Miguel es médico de familia pero además es astrónomo y amante de la naturaleza como se hace definir él nace en Almería hace muy poco lo digo tiendo a no decir en el año 1989 comenzó su andadura en la divulgación astronómica de la mano del blog El Nido del Astrónomo colaborando así mismo con el National Geographic en su colección de Atlas del Cosmo él es autor de varios libros entre ellos el de Breve Guía del Cosmo de divulgación y es presidente de una asociación que ya nos contará que se llama Asociación de Turismo Astronómico que es lo que hacemos nosotros entonces ha recorrido la provincia granadina transmitiendo su amor por el cosmos a la población y es promotor de la creación que ya conocemos del complejo astronómico de los colorados un complejo Starlight en Gorafe que culminará con su primera fase de construcción este verano y donde ya se están realizando numerosas actividades como también Miguel Quir nos ha contado y de investigación en este caso Miguel nos va a hablar de un tema que nos va a interesar muchísimo también y del que vamos a aprender mucho como en la charla de Rafa que es Geografía Celeste una nueva perspectiva de nuestro lugar en el cosmos Miguel muchísimas gracias muy amable por aceptar la invitación y somos todos hoy muchísimas gracias pues a ver yo he elegido este tema porque siempre me ha fascinado un poco la geografía pero pensar qué lugar ocupamos es decir el cielo está en un lienzo en dos dimensiones y muchas veces pues es difícil imaginarnos realmente qué lugar ocupamos qué tenemos cerca qué estructuras que pertenecemos a algo más grande pues va un poco contra la lógica o el sentido de nuestra cabeza de razonamiento y bueno y siempre me ha gustado el tema de ir indagando y aquí hago un resumen de algunos detalles esto da para hablar una barbaridad de hecho esto es parte de una charla que estoy haciendo de una hora y pico que aquí he reducido a las cosas que me resultan quizá más interesantes y bueno empiezo con algo tan simple como este mapa porque uno cuando mira el cielo qué difícil puede ser imaginar lo que hay ahí fuera algo parecido a lo que este mapa basado en datos de Ptolomeo hace casi dos mil años tenía sobre la península ibérica como aquí además por alusiones hay mucha gente de Canarias pues bueno este otro mapa de 1534 de la isla qué quiero decir con esto pues que dista mucho de lo que hay en la realidad le falta muchísima precisión ¿por qué? pues básicamente porque estaban dentro de ese lugar y no tenían la capacidad de verlo desde fuera nosotros a la hora de ver el firmamento tampoco tenemos esa capacidad por desgracia de salirnos de la galaxia y verlo todo desde arriba entonces cuando vemos un cielo como el que tenemos aquí en la imagen una de las fotografías de Miguel Gil pues podríamos ver eso lo he dicho un lienzo en dos dimensiones con muchos puntos si acaso al ver esa franja que atraviesa el cielo podríamos intuir quizás si tuviéramos conocimiento que estamos en medio de una galaxia espiral además vemos muchas nubes oscuras pues podríamos decir bueno las galaxias espirales tienen mucha formación de estrellas pues sí tiene sentido pero más hasta que eso es muy complicado porque hay muchísima cantidad de gas estrella y polvo que nos tapa lo que hay alrededor entonces para eso ha habido muchos avances que han permitido conocer nuestro verdadero lugar aquí tenéis por ejemplo una imagen una maravilla de imagen de un cuerpo de Oscar Víjaro espectacular esto es lo que se ve cuando se observa en el óptico en el rango de óptico pero gracias al desarrollo de instrumentos que ven por ejemplo en otras longitudes de onda como el infrarrojo pues hemos conseguido la capacidad de atravesar estas nubes y ver lo que hay detrás la imagen es la misma zona si os fijáis la diferencia es que en la derecha en el infrarrojo somos capaces de ver las estrellas que hay detrás con lo cual ya salvamos uno de los obstáculos que teníamos para conocer que hay más allá a nuestro alrededor entonces bueno sabemos ahora que vivimos en una galaxia espiral luego veremos por qué en esta charla empezaba por nuestra propia casa el sistema solar pero como he dicho como son unos 20 minutos voy a dar un salto de esta zona local otro día si queréis pues podemos hablar de que tenemos muchas cosas interesantes aquí al lado pero vamos a dar un salto ya al exterior y nos quitamos esto de un plumazo y damos un viaje pues unos cuantos años luego hacia arriba y visualizamos aquí una estrella que es nuestro sol rodeada por una nube de material que es la nube de Oort vale o sonará esa nube que tiene se aleja del sol hasta un año luz está lejísimo una nube de escombros de hielo que parece ser que es la reserva de los cometas de largo periodo que de vez en cuando nos visita esa nube que está en el espacio exterior prácticamente bueno pues desde esta altura desde una altura de unos 10-20 años luz podríamos ver las estrellas vecinas aquí tenemos nuestras vecinas más próximas entre ellas próximas centauri por supuesto es la más cercana vale a 4,24 años luz y luego pues conforme nos alejamos vemos por ejemplo la estrella de Barnard que ya Rafa ha mencionado la estrella por cierto de la más rápida en el cielo si lo observamos con un telescopio de año en año podemos apreciar pequeñas diferencias es un experimento muy interesante y sencillo la estrella Luma-16 realmente no es una estrella es un sistema de enanas marrones no se considera ni estrella no llegan a la masa para considerarse estrellas pero bueno son nuestras vecinas y este es su estrella la estrella descubierta recientemente tienen nombres cada vez más menos románticos más numéricos y esta estrella Weiss 0855 07 realmente no es una estrella de hecho tiene menos masa incluso que una enana en marrón se considera casi un planeta errante pero bueno ahí lo tenemos cerca y el número de este tipo de objetos cada vez va a ir en aumento conforme mejor en los instrumentos en una serie de estrellas también cercanas la más conocida por todos por supuesto Sirio al doble de distancia de próxima Centauri y bueno estas son nuestras vecinas como veis la distancia media en nuestra región de la galaxia entre estrella y estrella es de unos entre 5 y 10 años luz por ahí andan las cosas la mayoría enana roja no por nada sino porque las enanas rojas son el tipo de estrella más abundante en la galaxia tres cuartas partes de ellas son enanas rojas y vamos ya a ir viendo puntos de vista diferentes con respecto a este grupo de estrellas nuestras vecinas hacia donde se mueve el sol vale vamos a poner ya el factor tridimensional el sol se mueve hacia un punto del firmamento que se encuentra entre Hércules y Lyra vale es lo que se llama el ápex solar el sol se mueve hacia allá a 16,5 kilómetros por segundo con respecto a las estrellas vecinas y lo que deja atrás está en la zona del Camp Mayor de Sirio es el Antápex vale y en este mapa también para ir orientándonos vamos a intentar visualizar el centro galáctico para saber cómo nos volvemos con respecto a él pues el centro galáctico apuntaría hacia donde está ahí la flecha es una zona que todos conocéis y que todos hemos visto en verano ¿no? pleno centro de Vía Láctea entre constelación de Sagitario y Escorpio muy poblado y llena de nebulosa y de objetos interesantes bueno luego vamos más allá vale porque me interesa eso que no veamos solo que de la estrella pasamos posteriormente a los brazos de la galaxia no nos saltemos un escalón en la jerarquía de la estructura a la que pertenecemos nosotros estamos inmersos en una nube de hidrógeno neutro una nube que se llama la nube interestelar local es una nube de un tamaño considerable de 30 años luz y es una de tantas que pueblan el espacio la nube G es muy cerca engloba a próxima centauri y a otro buen número de estrellas se conoce como nube G y esta nube estas masas de gas ya os digo son muy abundantes nuestro sol va a saltar de nuestra nube interestelar local a la nube G dentro de unos 20.000 años vale estamos en constante movimiento ahora veremos de donde vienen estas nubes que parece que no pintan aquí nada son nubes como digo de hidrógeno neutro con una temperatura de 7.000 grados Kelvin es decir lo que tenemos a las puertas de nuestro sistema solar si diéramos un paso más allá de la heliopausa que es lo que nos separa del medio interestelar estaríamos en un ambiente que está a 7.000 grados caliente ya digo a la temperatura donde se es superficial del sol pero eso sí muy poco denso vale apenas 0.3 átomos por cada centímetro cúbico vamos a seguir dando un paso más grande para conocer vale estamos dentro de una lube interestelar de hidrógeno neutro pero que más pues mirad esta imagen obtenida por estos telescopios que están en Alemania y en Argentina bueno muestra detalles como digo cuando observamos el cielo en infrarrojo en ondas de radio rayos X pues podemos apreciar otras cosas que de otra manera sería totalmente imposible y fijaros aquí creo que se ve el ratón sí apreciamos aparte del centro galáctico del disco de la galaxia apreciamos algunas formaciones redondeadas fijaros esta circunferencia que señalo con el ratón hay otras líneas curvas hacia abajo aquí hay una aquí hay otra bueno pues esto que son es una cosa curiosa y es que nuestra galaxia está llena de burbujas burbujas literalmente vamos se llaman así ¿cómo sabemos la existencia de estas burbujas? pues gracias a la detección de una molécula que se llama ioduro sódico que solo se forma digamos en ambientes fríos entonces ¿qué hacemos? miramos por ejemplo a una estrella que está cerca que está a 100 años luz y vemos que no tiene ioduro sódico ¿vale? porque está en un ambiente caliente vemos otra estrella que está a 300 años luz bastante más lejos y vemos que tiene ioduro sódico es decir entre esos 100 años luz y los 300 hay un cambio de temperatura ¿no? de una zona caliente pasamos a una zona fría bueno pues cuando se monitoriza el cielo entero buscando esa molécula se encontró que residimos en medio de una burbuja de gas caliente ¿vale? que recibió el nombre de burbuja local aquí tenemos la nube que hemos visto antes ya a una escala mucho más expandida y la veis está en un lado de esta burbuja local que ya es una estructura de casi 500 años luz de longitud y más de 300 de anchura para que nos suenen algunas cosas que tenemos dentro de esta burbuja y vayamos poniendo límites mentales pues por ejemplo bueno no he dicho de que se forma esta burbuja si nuestra nube tenía 7000 grados Kelvin la temperatura de media de esta burbuja es de un millón de grados aquí el hidrógeno no puede permanecer en un estado neutro el hidrógeno aquí se disocia y los electrones salen volando ¿a qué se debe que ese es lo que hay aquí esté a un millón de grados que no es muchísimo? pues se debe a que el origen de esta burbuja está en una o varias explosiones de supernova ¿vale? en la nube molecular que había aquí al principio en la que nacieron múltiples cúmulos pues cuando se han muerto varias estrellas supermasivas han reventado como supernova y han formado esa cavidad ¿no? su onda expansiva va horadando el gas de la materia interestelar y acaba formando esta nube ardiente ardiente y ativa a un millón de grados eso sí muchísimo menos densa incluso que las nubes interestelarles que hemos visto antes estructuras que hay en esta nube burbuja local tenemos por ejemplo el cúmulo de la osa mayor ¿vale? todos conocemos que del carro del asterismo del carro en la osa mayor pues cinco de sus estrellas forman realmente una agrupación ¿no? un grupo un grupo como se llama en inglés con moving groups o un grupo no sé cómo se llama un grupo estelar un grupo de movimiento estelar junto con otras estrellas que al final ocupan casi todo el firmamento forman una corriente la corriente de la osa mayor el cúmulo de la iade también lo tenemos en nuestra propia burbuja local y estrellas conocidas como al taíra al de barán o al match pues ahí tenéis la posición relativa de ella para que nos hagáis esto es un mapa ¿no? un mapa de qué lugar ocupamos y lo que tenemos alrededor esta burbuja local no es algo exclusivo de nuestra zona sino que está todo lleno de burbuja esta fue la imagen que permitió conocer la existencia de esta burbuja la zona blanca que hay en el centro es la zona que no tiene hioduro sódico ¿vale? es zona caliente y la zona negra y gris es la zona de corte donde el hioduro sódico sí existe si viéramos de perfil nuestra burbuja veríamos que no es una burbuja a pesar de ese nombre no es una esfera sino que se abre hacia arriba y hacia abajo como una chimenea ¿vale? ahí lo vemos como un diábolo como realmente atraviesa el plano de la vía láctea el disco hacia arriba y hacia abajo y expulsa el material caliente hacia afuera lejos de la galaxia fijaros este esquema lo ilustra muy bien son chimeneas realmente las burbujas que se abren al exterior ese gas que llega fuera de la galaxia acaba por la graveta volviendo otra vez a caer sobre la galaxia y favorece la formación de estrellas ¿no? es un ciclo continuo y muy largo como decía la burbuja local no es solo exclusiva de nuestra zona sino que hay muchísimas más las más cercanas reciben el nombre de loop 1 loop 2 loop 3 la más interesante quizá es la que vamos a hablar un poco es la de loop 1 ¿por qué? pues porque conforme loop 1 se ha ido acercando a la burbuja local ha comprimido el gas que había entre ellas en la interfase y ha dado lugar a la formación de las nubes interestelares como la nuestra la nuestra está ahí pues junto con ella se ha formado un pequeño cúmulo digamos de nubes interestelares de hidrógeno neutro ¿no? al acercarse las dos burbujas comprimen el gas el hidrógeno se puede se enfría se acaba juntando es más denso y se forma hidrógeno neutro incluso un tiempo atrás llegaba a estar mucho más junto y más frío y formó hidrógeno molecular y formó estrellas ¿no? algunas de las que tenemos hoy por aquí si mirásemos el loop 1 ¿qué veríamos? ¿qué conocemos del cielo que esté en loop 1? pues para empezar la asociación OB de Scorpio Centauros es una de las más cercanas este tipo de asociaciones OB se llaman así porque tienen estrellas del tipo espectral O y B son las estrellas más masivas ¿vale? gigantes rojas gigantes azules recién nacidas recién nacidas básicamente porque cuando tienen unos pocos millones de años revientan como supernova entonces el hecho de que las veamos nos indican que en esa zona hace poco se ha formado una gran cantidad de estrellas ¿vale? la mayoría de estrellas brillantes que podemos ver desde la constelación de Scorpio hacia el sur hasta la cruz del sur pertenecen a esta asociación entre ellas la brillante y archiconocida Antares cerca de esa asociación estelar tenemos Rociucci es una zona ahora mismo de formación de estrellas que todos conocemos por las fotos porque todos hemos visto estas famosas fotos se ve chiquitita ahí que rodea Antares ¿no? ese colorido que parece un cuadro bueno pues pues las nubes negras que hay a la izquierda y arriba de Antares pertenecen a esta nube de Rociucci donde se están formando activamente estrellas ahora pero si vamos un poquito más para allá vemos la grieta del águila Aquila Rift en inglés mucho más grande y una región de formación de estrellas mucho mayor y esta sí que la hemos visto todo en el cielo a simple vista porque es esa gran banda oscura que divide la vía láctea en dos a la altura de la constelación del águila eso no es que la vía láctea por supuesto se divida en dos es que ese parche esa grieta esa nube molecular se interpone entre este brazo de Sagitario al fondo y nuestro punto de vista hoy en día en una zona negra sin mayor interés es una maravilla pero en un futuro cuando la estrella ahí se desarrolle y las estrellas brillantes y grandes hagan supernova y oraden y ionicen el gas pues va a ser bastante llamativa va a destacar muchísimo más de lo que destaca ahora fijaros esta era la imagen que os puse antes vista desde arriba nuestra burbuja local pero ya con nombre ya conocemos aquí por ejemplo está en loop 1 muy cerca de nuestra chimenea de nuestra burbuja local se comunican por túneles eso se ha descubierto también hace poco aquí al lado de loop 1 tenemos las nubes de Robo Fiuchi loop 3 está por aquí atrás en fin la verdad que esto es un mundo y este método pues permite permite controlar esta masa gaseosa y conocerla un poco mejor importante para ir desarrollando nuestro conocimiento del entorno es la generación de catálogos no es ver cosas catalogarlas registrarlas y coger datos de ellas ya empezó Hiparco en su momento hace más de 2000 años a hacer el primer catálogo firme de estrellas que se vean en el cielo lo siguió poco después Ptolomeo poniendo nombres que hoy en día todavía seguimos usando y se siguió desarrollando Tycho Brahe fue otro monstruo en el tema daban medidas muy precisas de brillo y de coordenadas y hoy en día ya esto se ha llevado al extremo gracias a los telescopios que pueden sobrevolar la tierra que lanzamos al espacio el Hiparco fue el primer telescopio de este tipo y mapeó el cielo con un nivel sin precedentes fijaros que hablamos durante la década de los 90 dando idea de la distancia de una gran cantidad de estrellas de las cuantas miles no sé si eran 2.500 o 3.000 esto se ha ido desarrollando y hoy en día de lo que quiero al final dejar contancia es de el desarrollo de Gaia ¿vale? Gaia ya lo mencionaba antes Rafa ha supuesto una verdadera revolución que ahora es cuando se está dando un fruto enorme empezó en 2013 se lanzó en 2013 y su pretensión en ese momento era registrar registrar mil millones de estrellas en nuestra galaxia es decir casi un 1% pues registrar de cada una de ellas su brillo su distancia perfectamente medida por paralaje y el movimiento que tenía ¿no? y lo consiguió enseguida es decir esta misión estaba programada para durar dos años y como otras otras misiones se ha podido prorrogar y ha habido dos, tres hasta tres estandas más de recogida de datos de manera que ahora ya hoy en día ha proporcionado información de 1.800 millones de estrellas además de una cantidad igualmente grande de objetos de cielo profundo de cuásares ha proporcionado una fuente de datos que permitiría trabajar en esto durante décadas y seguir habiendo descubrimientos de hecho aunque empezó en 2013 ha sido en 2018 2019 cuando el número de estudios que se han basado en estos datos ha empezado a subir exponencialmente y ahora cientos y miles de estudios en dos años se basan en los datos de Gaia porque es el mapa más preciso que tenemos mucho más de lo que podríamos imaginarnos ¿no? de hecho esta imagen que veis aquí arriba es un mapa del movimiento propio de las estrellas que van a tener durante los siguientes 400.000 años ¿no? esto da mucho juego y nos permite conocer todo lo que tenemos alrededor y está cambiando muchos conceptos y cosas interesantes ¿no? por mencionar algunos ¿vale? tampoco vamos a hacer aquí mucho tiempo pero por mencionar algunos fijaros a todos sonará el cinturón de Gould es una estructura de unos 3.000 años luz de diámetro que forma un anillo en torno a un punto cercano al sol lleva ya varias décadas vigente esta teoría basada en que muchísimas zonas de formación estelar las principales que tenemos cerca entre ellas la que hemos dicho antes de Scorpio Centauro la de la Certa Perseo Orión pues se disponían formando una especie de anillo alrededor de un punto central eso que dio que pensar pues que tenían un origen común ¿no? y el sol estaba en un lugar privilegiado desde donde podíamos ver ese anillo de gas de nubes moleculares en un punto de observación privilegiado ¿no? pero siempre parece ser que nunca estamos en un lugar privilegiado ¿no? siempre el sol va perdiendo esa posición central que tiene conforme vamos descubriendo más cosas ¿por qué? porque fijaros en 2019 se obtuvieron estos datos con la misión Gaia en azul se marcan las zonas de formación estelar en amarillo en el centro nuestro sol ¿vale? pues se descubrió la estructura cercana más grande conocida hasta el momento fijaros esta hilera de nubes que tiene casi 9000 años luz de longitud y se rompió un poco la la concepción de un anillo en torno al sol de nubes sino que era un poco efecto de perspectiva ¿no? entonces esta enorme hilera se ha venido a llamar la onda de Radcliffe esto hablamos de una publicación del año pasado fijaros aquí en rojo que bien se ve la estructura que forman esas nubes ¿no? una estructura lo interesante es que no es solo lineal es que fijaros aquí abajo cuando lo vemos de perfil vemos que hay una serpentina va subiendo y va bajando respecto al plano galáctico hasta alejándose hasta 500 años luz de ese centro del plano y esto es una estructura totalmente coherente que comparte movimiento ¿no? la onda de Radcliffe se está poniendo bastante de moda porque entre otras cosas uno de los misterios está en saber cómo se ha formado esto ¿no? aquí conforme uno descubre cosas se encuentran más preguntas de las que tenía y eso es una de las cosas más bonitas de esto aquí tenemos una representación en tres dimensiones de esta onda para que lo pongamos en perspectiva fijaros que hablamos de casi 9000 años luz de longitud 1000 años luz en vertical y 400 de grosor es decir es una considerable estructura nuestro sol casi casi está llegando a ella dentro de unos cuantos millones de años la va a atravesar ahora nos encontramos a una distancia prudente a unos 400 años luz de hecho la nube más cercana ahora mismo al sol es una que todos conocemos muy bien que es la nube molecular de Tauro de Perseo fijaros esta imagen de Rogelio Bernal maravilla de fotos que hace este hombre reconoceréis las pléyades la nebulosa california estas son las nebulosas de Auriga de 405 410 bueno pues toda esta toda esta nube grisácea y negra que se ve es esa nube molecular que tenemos más cercana al sol entonces bueno cuando miréis para esta zona uno se puede imaginarnos que ahí está ese cuerpo la parte la cresta de esa serpiente que tenemos al lado y está todo en continuo movimiento hoy yéndonos todavía más lejos ya para ir terminando todos tenemos el concepto de estructura espiral de nuestra galaxia pero no ha sido algo tan fácil de decir ni tampoco está tan clara la estructura definitiva vale aquí hablamos mucho y tomamos cosas por certeras pero todavía no hay nada claro es decir los primeros mapas de la galaxia se hicieron en base a detectar el hidrógeno neutro el que hemos visto antes en la galaxia que se suele agolpar en torno a los brazos y dio efectivamente como resultado que había cuatro brazos principales vale cuatro líneas cuatro semicírculos que conformaban la estructura espiral con datos del infrarrojo que mapeaban regiones de formación estelar se vieron que había dos principales el brazo de Perseo y el brazo de escudo centauro y luego otros dos brazos más difusos que era el brazo exterior y el brazo de Sagitario nuestro sol quedaba relegado a una pequeña comunicación entre Sagitario y Perseo que se conocía como el espolón o el ramal de Orión de chiquitito que comunica un puente diagonal entre un brazo y otro pues bien de nuevo gracias a Gary y al estudio del movimiento de la estrella hemos comprobado que no estamos en una en un puente pequeño ¿vale? estamos realmente esto esto es muy reciente esto es del último año nuestro brazo local la rama de Orión no es una rama es un pequeño brazo ¿vale? un brazo con todas las letras tiene una longitud de 20.000 años luz y una anchura de 3.500 años luz es decir con bastante más presencia de lo que anteriormente se decía de manera que nuestra galaxia no tiene 4 brazos espirales tiene como mínimo 5 digo como mínimo porque realmente podría ser que no fuera una galaxia digamos la típica con los brazos perfectos ¿no? sino que fuera incluso algo más de las de tipo floculento que están formadas por múltiples fragmentos múltiples brazos más pequeños todavía no se sabe y Gaia en verdad que nos va a permitir pues conocer muchísimo más de todo esto con una precisión mucho mayor ya para ir terminando fijaros lo reciente de estos hallazgos que estamos hablando del 19 de marzo de 2021 se publicó este estudio supongo que lo veríais por las redes o por esta noticia de el espolón de Cefeo ¿no? Cefeo o Cespur o el ramal de Cefeo bueno pues otra estructura que se descubrió gracias a la segunda tanda de datos de Gaia ¿vale? a la segunda el espolón de Cefeo parece ser que hay una comunicación entre nuestro brazo en el brazo local y el brazo de Perseo este sí parece ser que es una especie de puente sobrelevado fijaros esta imagen para ponerlo en perspectiva ahí tenemos el centro galáctico esto morado que se ve aquí es el brazo de Sagitario en azul está nuestro brazo local el brazo de Orión en rojo el brazo de Perseo y este puntito amarillo serían las estrellas que forman ese espolón de Cefeo que además no está comunicando en línea recta sino que está sobrelevado esto realmente sí parece un puente fijaros en el diagrama de perfil como el grueso de su estrella están sobre ese plano galáctico más elevada que los demás además lo curioso es que parece que tiene mucha relación con una de las crestas de la onda de Radcliffe que hemos visto antes ¿no? podrían tener las dos estructuras mucho que ver y esto hace pensar en otra cosa en que nuestra galaxia no es un plano no es plana literalmente ¿no? sino que se presenta numerosas ondulaciones algo más parecido a esto esto se llama la corrugación las corrugaciones de una galaxia ¿no? es lo que ocurriría si tenemos dos ondas en el agua que se juntan y forman pequeñas ondas en sentidos totalmente diferentes a lo que venía siendo antes la onda de la primera de la primera gota de agua y parece ser que eso es lo que ocurre en nuestra galaxia y por eso tenemos esa forma de serpentina que no viene a cuento de nada si no llega a ser por este tipo de situaciones ¿y esto qué pone a trasluz? pues que la Vía Láctea ha tenido encontronazos con otras galaxias ¿no? y estas subibajas que tenemos estas ondulaciones no son sino el reflejo de esos choques en concreto gracias a Gaia otra vez es que os digo que esto da para mucho Gaia está siendo una mina Gaia parece que ha encontrado una galaxia enana que tenemos al otro lado de nuestra Vía Láctea que se ha denominado Antlia 2 por la posteración en la que está que parece ser que es la única que ha podido causar a su paso a través del núcleo durante los últimos 3.000 millones de años estas vibraciones de hecho parece responsable de las formaciones en espiral de nuestra galaxia aquí tenéis unas animaciones muy interesantes fijaros que partimos de una galaxia sin forma sin brazos y cuando la atraviesa esa galaxia empiezan a aparecer estos son simulaciones que al final mucho hoy en día mucha parte de la astronomía se basa en simulaciones ¿no? en hacer unas millones de simulaciones y ver cuál se compagina mejor con lo que observamos en el cielo bueno pues podríamos deberle a esta galaxia secundaria que ha descubierto Gaia la presencia de nuestros brazos y desde luego esas ondulaciones que encontramos en fin bueno pues esto era por poner algunas cosas sobre esto imaginaros el poco tiempo que llevamos con los datos de Gaia sobre la mesa pues esto en esta década va a ser un boom ¿no? nos van a ayudar a encontrar asociaciones estelares muy cerca de nosotros en las que iremos entendiendo que el universo en realidad se parece más a un océano ¿no? con corrientes de agua que se encuentran zonas calientes zonas frías rincones de coral y bueno yo lo que quería era un poco eso que cuando estamos mirando el cielo ya no digo ni leyendo ni artículos ni mirando el cielo simplemente con telescopio primático o a simple vista pues que miremos ese lienzo en dos dimensiones y intentemos profundizar ¿no? intentemos verlo todo en tres dimensiones y querer buscar más allá y entender por qué están las cosas ahí que es la evidencia la esencia nuestra ¿no? me despido con esta foto que también es de Miguel Gil por cierto en la zona de nuestro terreno donde empezamos a construir ya el complejo en breve así que espero poder invitaros de aquí a septiembre o octubre y que vengáis a vernos pues muchas gracias muchas gracias por la excelente exposición y además tan realmente nos damos cuenta que estamos en un mundo bastante turbio tanto que parece que es tan simple cuántos babel cuántas burbujas cuántas qué maravilla ¿no? el ir conociendo poco a poco nuestra procedencia ¿no? cuánto nos queda por saber así que muchas gracias por esta exposición y estamos hablando de este entorno como dices tú cercano ¿no? de nuestra Vía Láctea Gaia es verdad que creo que era desde 2013 ¿no? que está aportando datos sobre que es como un mapa tridimensional ¿no? de lo que es nuestra Vía Láctea y bueno es verdad que está dando mucha información que servirá también para entender qué está pasando en otras galaxias ¿no? pues si les parece aunque nos hemos pasado un poquito de tiempo estamos aquí como ves todos encantados y enganchados así que si les parece aunque sean cinco minutitos dos preguntitas o qué les queramos hacer a Miguel bueno a ver si alguien bueno aquí te dan cosas que muy buenas charlas bueno gracias por hacer soñar magistral hace mucho se tienen que estar retirando ya las fotografías también magníficas de Miguel si alguien quiere preguntar algo más sobre bueno sobre estos babes la física sobre dónde estamos cada vez más confuso ¿verdad? bueno a ver porque igual alguien Manuel Manuel te levantó la mano yo quería preguntarle algo a perdón a Miguel sobre dónde podemos encontrar información de este tipo porque yo que sé para mí es la primera vez que oigo hablar de la burbuja local y todo este asunto bueno la verdad que es un poco complejo yo tengo estoy investigando bastante de hecho no he encontrado un sitio donde venga todo todo esto bien explicado por paso hay sitios hay muchísimos estudios pero claro ya hay que buscarlos directamente cuando uno busca en Google burbuja local o local babel pues aparece un montón y ahí ya si uno puede ir navegando de uno a otro porque en el de la burbuja local hablan de loop 1 pues ya busco uno por loop 1 y ya está yo verdad que estoy haciendo ahora un compendio porque estoy haciendo preparando un libro quiero tener una zona gorda una región de libros gordas para esta geografía entonces por eso está un poco empapándome del tema pero está todo muy disperso es verdad que no está no hay un lugar donde esté todo explicado largo hay muchísima información muchísima pero hay que buscarla pues mantennos al día y en cuanto escribas el libro no lo no lo dices estaríamos en la hora de hablar muy bien gracias y gracias es verdad Miguel que es cierto y coincido con Luis es que este es uno de los temas que más centrado ha estado por ejemplo lo que es la comunidad astrofísica lleva años trabajando en los babel o sea en este tipo de burbuja que de hecho cuando decía burbuja yo no sabía estábamos y es verdad los babel es como que algo que normalmente está ahí hay muchos artículos en Wikipedia puede encontrar artículos científicos no todos son accesibles a través de instituciones si alguien si alguien a lo mejor quisiera o estuviera interesado por algo aprovechen a lo que estemos en centros de investigación que podemos acceder a artículos científicos pero es verdad que hay poco como dice Miguel un poco más para los medios porque es un campo bastante complejo de explicar no es tan de divulgación y yo creo que por ahora llegará a serlo porque mira que magníficamente no lo ha contado Miguel por ahora casi toda la información está más contenida creo yo si no corrígeme Miguel en revistas científicas y artículos científicos que en Wikipedia o en medios de divulgación efectivamente si en Wikipedia en todo caso en la inglesa vale la inglesa eso te iba a decir está mejor búsquenlo en inglés que hay más contenido es verdad si siempre siempre en ciencia muchas veces pues se lo haremos llegar y aquí creo que había levantado la mano Manuel Manuel querías la escucho si discúlpela encantado escuchamos hola Manuel disculpe la la existencia increíble disculpe la existencia una pregunta antes que no también felicitarle magnífica la exponencia bastante corta y muy puntual una pregunta en los diferentes tipos de galaxias catalogadas según los tipos de galaxias que conocemos la distribución de estrellas por tipo de galaxias es similar me explico una galaxia similar bueno básicamente eso la distribución de estrellas es similar hombre para empezar hay diferencias ya que definen una galaxia de otra es decir en las galaxias espirales por regla general definimos tenemos estrellas más jóvenes las más grandes se sitúan en torno a los brazos porque es la zona de mayor densidad donde crecen donde a partir de esas nubes crecen las estrellas nacen estrellas y mueren y las grandes pues están en los brazos pero luego tenemos por ejemplo las eclípticas las elípticas son todo lo contrario la mayoría formada parece ser por confluencia de otras galaxias es decir en general son galaxias más añosas y por tanto con estrellas más antiguas de hecho las elípticas la inmensa mayoría ya han perdido casi todo el gas que tienen entonces no tienen formación estelar apenas había algunas excepciones que se ha encontrado algunas regiones moleculares en alguna elíptica no me acuerdo en cuál pero es la excepción entonces una elíptica para empezar además de no tener ninguna estructura su estrella pues son son bastante más antiguas y no hay evidencia de formación reciente luego las lenticulares pues bueno mitad y mitad ¿no? tenemos características de ambas podría ser una fase intermedia entre espiral y elíptica no se sabe y las irregulares pues ahí sí que hay una cantidad enorme de estrellas jóvenes ¿no? hay un brote estelar en la inmensa mayoría de las galaxias irregulares porque suelen ser pequeñitas tienen relación con otras galaxias más cercanas que al final estimulan el desarrollo de esas nubes moleculares que acaban formando las estrellas luego ya supongo que también que entre distintas galaxias espirales por ejemplo pues también hay diferencias entre las poblaciones estelares porque no todas se han formado en el mismo tiempo entre dos galaxias formadas a la vez en ambientes relativamente cercanos pues seguramente sí pero claro si una galaxia se ha formado hace 5.000 millones de años relativamente joven pues seguramente la proporción de estrellas va a cambiar la metalicidad de las estrellas no es la misma ¿no? las galaxias más antiguas pues tienen que tener estrellas con baja metalicidad bastante más abundante que la otra así en general muchísimas gracias Miguel alguien quiere gracias Manuel muchas gracias ¿alguien quiere? ¿tiene alguna otra pregunta? dejamos una preguntita más y si quieren ya nos despedimos pues bueno aquí ya nos están preguntando la cantidad de galaxias efectivamente de hecho tiene razón Miguel bueno te están preguntando que todo ¿cuál es la situación Miguel en la cantidad de galaxias que hay lo lejos que están? Kimpi ¿cuál es la situación actual ahora? Kim me imagino que pregunta ¿cuáles son los principales desafíos preguntas que nos hacemos ahora respecto a la formación y evolución de galaxias? lo intento interpretar así si no tú quita el micro ya la he quitado hola Miguel es que con la cantidad de galaxias que hay la distancia a las que están lo que nosotros estamos viendo lo estamos viendo de hace millones de años ahora ¿qué crees que puede haber ahí fuera? bueno buena pregunta por supuesto que sí ahora es verdad que sí que por supuesto la astronomía es un viaje en el tiempo y conforme más nos alejamos pues más tiempo ha pasado ¿no? pero realmente lo que se ha visto hasta ahora hay cierta ¿no? en distintas partes del universo y en distintas épocas es verdad que el universo ha ido cambiando ¿no? al principio como hablábamos de la metalicidad por ejemplo todas las galaxias se formaban con hidrógeno y helio y poco más entonces tienen una metalicidad muy baja estrella muy masiva y eso conforme pasan los años pues se han ido se han ido enriqueciendo o contaminando con elementos pesados que formaban la otra estrella hoy en día pues estamos en una situación en la que consideramos habitual normal ¿no? pues con una metalicidad relativamente importante comparado con la anterior entonces la tendencia en un futuro eso debe ir a más ¿no? o sea la metalicidad siempre va a más hay elementos más pesados y luego la extensión es otra constante por ahora que continúa continúa entonces aunque si vemos una estrella que está ahora a 400 millones de años luz una galaxia perdón pues mucho mucho no ha debido cambiar habrá podido evolucionar un poco en tiempo y forma si tiene otra galaxia cercana pero bueno al final el futuro del universo pues es otra charla interesante y muy compleja ¿no? porque estamos en expansión en teoría bueno igualdad de situación inicial las galaxias evolucionarían de manera parecida pero luego todo es muy variable porque si estás en un en un entorno como un cúmulo de galaxias pues al final hay interacción entre una y otra y al final el caos ¿no? pues puede hacer cualquier cosa entonces cuanto más lejos pues supongo que más más difícil será hacer estimaciones y en las más cercanas por ejemplo Andrómeda que está aquí al lado dos millones y medio de años luz pues sabemos que no va a haber mucha diferencia en dos millones y medio de años vista no va a haber apenas cambios ¿no? algo de alguna nova y poco más supernova gracias Miguel si no hay ninguna pregunta desde luego tenemos trabajo porque si hemos sabido y he podido fotografiar el Big Bang y al menos o 380.000 años después hasta ahora todavía nos queda muchísimo diríamos por 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 investigar y por descubrir o sea que aquí hemos perdido la noción del tiempo sinceramente bueno darle sí Jesús hola hola sí quería preguntarle en los 13.700 millones de años más o menos que tenemos de de distancia ¿cuántas galaxias se calcula que hay? había subido el número porque no sé en cuánto estaba pero hace unos meses no sé si se cuadruplicaba lo que había anterior no sé si algunos de vosotros sabréis no sé si hablábamos de cuánto de 100.000 millones de galaxias una barbaridad casi tendente al infinito y había visto que se había multiplicado había muchas zonas que no se habían observado zonas más allá de gran atractor que el estudio este las descubrió y entonces aumentaba la densidad media de galaxias que se estimaba hasta entonces y la cifra era todavía más exagerada es decir son números enormes yo lo pregunto porque cuando muchas veces hacemos los cálculos de probabilidades de tipos de zonas es para bueno hacerme una idea de lo que puede haber o sea porque cuantas más haya el número de probabilidades en algunos aspectos es mayor entonces por eso hemos preguntado gracias vale claro de hecho si ahí está si Toñi se ha entendido la pregunta no ah no si no gracias no que le decía que es verdad que todo ha cambiado muy rápido desde el Jabel por ejemplo a mediados de los años 90 se podía pensar que el universo observable podrían haberse en 1200 mil millones de años pues estas cifras recientemente han quedado muy lejos de esas cifras y en realidad ahora se hablan de billones de galaxias entonces claro poco a poco vamos teniendo y cada uno si eso lo multiplicamos esos son pues cuatrillones de cerca de mil cuatrillones de estrellas es decir que las cantidades van cambiando poco a poco con los años y es cierto que bueno poco a poco vamos pintando el escenario de lo que es el universo en total pero si las cifras eran muy acertadas Miguel o sea que estamos hablando ya de billones de uno o dos billones de galaxias pues nada o sea aquí si les parece yo antes de colgar que ya son siete y media muchas gracias por todo el tiempo decir que yo en todo y eso lo sabe Miguel y no lo dije antes con Rafa pongo detrás de mí una imagen siempre es arte y astronomía pero hoy he querido darle un homenaje a Dragana que no sé si está por aquí o no porque creo que todos sus pósters son arte entonces hoy he querido homenajearla poniendo como arte el último póster que es el cartel de este festival así que gracias Dragana por esta preparación artística que tú tienes y que hace para deleitarnos con estos carteles que un día haremos una exposición un libro o algo lo que sea y así hacemos también homenaje a todos los ponentes como hoy a Rafa y a Miguel que tan amablemente han compartido su conocimiento con todos nosotros así que muchas gracias a los dos un abrazo enorme y un aplauso en nombre de todos bueno pues nada gracias a todos por su tiempo y nos veremos el próximo jueves ya el siguiente que da final de mayo creo que es el 27 de mayo así que espero de todas formas coincidir en cualquier otra actividad que hagamos antes y cualquier meeting o cualquier otra reunión muchas gracias un abrazo y cuídense mucho y cuídense